Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, dos guantanameros se incluyen en el equipo Cuba, que acaba de clasificar al Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 años, con sede en Chile el próximo 2025. Se trata de los porteros Jordi David Odelin Ramírez y Jorlan Urgeyes. Sobre esta experiencia nos comenta Jordi David, guardameta regular de la selección antillana, que acaba de intervenir en el premundial de la disciplina, con sede en México. Empecé jugando en Sur Hospital, frente al profesor Marco y el profesor de portero Arturo. Y no era portero, era delantero. Y ante ir a una competencia pioneril a nivel nacional, no teníamos portero y ya me gustó ir a la puerta a defender a mi equipo. Fue una experiencia muy buena, ya tuvimos un clasificatorio antes de este en Nicaragua. Nos preparamos muy bien, fuimos a una pretemporada en Venezuela para ir rectificando los errores que teníamos en el colectivo individual. Siempre nos hemos preparado y concentrado para este evento y aprovecharlo al máximo. Se sacó el resultado en la competencia, ganándolo en los penales a Honduras. Y todo muy bien, muy bien. Y firmó el portero en la competencia. Hice mi trabajo, también el resultado del equipo completo, de los entrenadores. Mi futuro es llegar a ser el primer portero de la selección mayor. Y para eso tengo que trabajarme. Faltan años y años para seguir cogiendo experiencias y rectificar errores. Jordi, junto a Jorlan Urgeyes, se convierten en los segundos futbolistas de nuestra provincia de Guantáramo en clasificar a un mundial de la categoría sub-20 años. Antes lo hicieron como delanteros Randy Valier y el baracueso David Urgeyes. Para este espacio informativo es un reporte de Julián Jorge Sánchez Rosel. Gracias por ver el video.